Ya estamos de vuelta amigos, segundo tiempo y vendrá a mover el equipo local, pita el árbitro, ahora es cuando Chile Verde ponle sabor al caldo en este segundo tiempo, marcador 4 a 1, global 9 a 1 a favor del equipo poblano, vemos Jorge, las jugadoras las mismas que terminan el primer tiempo son las que ingresan en este último. Así es, no hubo cambios y vemos como aquí las borritas Campus Puebla ahí con las casacas azules, vuelven con la mentalidad de seguir metiendo goles, para ellas el partido sigue 0 a 0, hay que seguir atacando, hay que seguir anotando, esa es la mentalidad. Veremos si el entrenador, el profe Frías termina por darle un poco de variación a sus jugadoras, darle un poco de descanso a las jugadoras importantes para ya con este marcador, ahora sí abultado, pues puedan estar en buena forma para el final. Bueno, cuando viene aquí el desborde, buena forma, buena técnica, mandaba ahí el centro Chime buscando el rebote para el Campus Central de México y un tiro que finalmente es desviado por esa gran barrida de la defensora poblana y cae a las manos de Marisol que sale jugando ahí en corto por la banda izquierda con su compañera. Así es, al parecer ahí en la recepción pierde un tiempo y es cuando le da la oportunidad de la defensiva de llegar a hacer esa barrida. Sí, llega el cierre perfecto, la defensora aprovechando el mal control que hizo su rival y vendrá ahora la nueva oportunidad de este equipo poblano. Allá en la marca llegaba Selene, finalmente el equipo de la Ciudad de México, buena forma, ahí con el muslo matándole el efecto al balón y saliendo una buena jugada, un buen pelotazo, techando la defensora y ahora sí viene el desborde por la banda izquierda, puede mandar el centro, así lo hace, centro desviado. Tenemos nuevamente tiro de esquina, el primero en este segundo tiempo cuando vemos la repetición, cómo es que pierde el tiempo, al final también le da un poquito de miedo al ver que ya le venía la barrida encima y sale un disparo que controla fácilmente Marisol. Sí, igual le dio un poquito de miedo ver los tachones ya cerca del pecho, yo creo cualquiera se le daría un poquito de frío. Y veremos aquí nuevamente, mandan dos, tres, cuatro, cinco, cinco al remate y Consuelo, no, es Selene la que queda ahí al borde del semicírculo. Pero veremos qué es lo que manda, a ver, veremos la jugada, primer poste, a lo mejor un desvío, viene al manchón pelán buscando a Valeria, los rebotes ahí en el área, sáquenla, buscaba a Ile, se le pasa en medio de las piernas a Consuelo y vendrá el equipo del CSM que buscaba el contragolpe, finalmente controla de buena forma el equipo poblano, viene nuevamente a la defensiva y sale en corto buscando a Xime, se apoya de buena forma, de primera, ahí la quería hacer de lujo y yo creo que en este momento el equipo visitante no está, qué buen recorte veíamos ahí de la jugadora poblana, el equipo visitante no está en momentos para estar haciendo jugadas de lujo sino tiene que salir con balones seguros buscando a sus compañeras ahí adelante. Así es, anteriormente veíamos una jugada nuevamente fuerte y un choque de rodillas otra vez, cuando vemos al equipo de Campos Puebla en el ataque. Y bueno amigos, invitarlos a todos los que nos sintonizan esta tarde, vemos aquí el centro, buscaba a Valeria, bien rechazado por la defensiva, invitarlos también a los demás partidos que vamos a tener a través de Gol Line Sport, cuando viene aquí el disparo de primera que busca, sale al centro y controla muy bien la portera capitalina, vemos aquí el disparo, invitarlo a todos nuestros amigos a que nos sigan en las transmisiones, tenemos finales, finales ya de la UFAMU, intermedia, final, también otras jovencitas, pero en otro deporte de fútbol americano, también la liga femenil extrema de fútbol americano estará teniendo sus finales y el equipo de México, el que nos va a representar en la universidad, va a estar jugando el segundo partido y lo vamos a tener aquí a través de Gol Line Sport. Así es señores, damas y caballeros, el mejor deporte aquí en Gol Line Sport, el mejor deporte, lo haces tú. Sí, este partido en contra de Lituania, una de las selecciones poderosas, veremos si puede refrendar este tercer lugar que consiguió en Shenzhen hace dos años, y mientras vemos aquí el centro por parte del equipo poblano, hay un remate, se complican un poco, finalmente el árbitro marca un empujón por la espalda, y vendrá tiro directo a favor del equipo del campo Ciudad de México, la repetición, ahí vemos como Majo al final, a la hora de elevarse, termina trompicando a su defensora y ya se marca y ya están reanudándose las acciones, ahí, uy, se le venía la noche, sintió la presión y las poblanas haciéndose sentir con este saque de banda, Consuelo nuevamente deja el balón corto y Shime se puede apoyar, prefiere el balonazo largo que es rebotado en su contrincante. Si pareciera que las que van perdiendo son las borrellitas Campos Puebla, son las que buscan el gol, las que se agrupan, las que le echan más ganas, no sé si CSM se encuentre con la moral un poquito baja por el resultado, pero habría que darles el consejo de que en el deporte siempre hay que dar el máximo. Y viene Valeria apoyándose ahora con su compañera, la número 8, Cristian Barrios. Sí, ahí le salió mal el tiro, pescada más bien el centro, se le chispó, roteo. Un poco desviado, ahí vendrá nuevamente el saque de portería, segundo tiempo y veremos, ya son cinco minutos de esta segunda parte, 4-1 el marcador, 9-1 el global, segunda semifinal, semifinal de vuelta desde la ciudad de Puebla, controla muy bien Majo, se da todo el tiempo y el espacio, finalmente se apoya con su portera que puede salir en corto, busca por el lado izquierdo con su compañera, atrás de apoyo tiene a Cristian, con ella va y ella puede mandar el latigazo, potencia que también tiene en el pie buscando a Valeria que de primera le tocaba a su compañera, simplemente el balón queda muy largo y vendrá un nuevo saque de banda, saque lateral para el equipo de la Ciudad de México que ahora pierde el balón, recupera con suelo, la capitana de este equipo, buscaba hacer el desborde de la segunda contrincante, no lo logra, rebotes ahí que ya el equipo de la Ciudad de México un poco desesperado, ya hay momentos por los que se percibe que ya no quiere saber mucho del balón, el cansancio también puede ser un factor importante que ya les esté pesando en este partido. Sí, ambos equipos carecen de una media cancha, de un volante que sea creativo, que construya la jugada, afortunadamente para Campos Pobre la estrategia que están ocupando del balonazo les ha brindado mejores resultados, pero también hay que ser sinceros, está brindando resultados más por los errores del CCM que por la creatividad del propio equipo poblano. Sí, es un conjunto que no depende solo de una jugadora, tenemos jugadoras importantes como Valeria, que hace un gran desempeño, consiguió tres goles el partido pasado, en esta ocasión ella lleva dos, pero que no recargan todo su juego sobre ella, sino que buscan el trabajo en conjunto, y sí, a lo mejor les hace falta una jugadora ahí creativa que esté mandando más jugadas interesantes a sus compañeras atacantes, cuando aquí veíamos a Gaby que buscaba una jugada de lujo, pero llega bien esta jugadora número 6, Majo, a hacer la cobertura, y viene aquí nuevamente, le queda largo el balón, veremos la barriga jugada bien, el desborde por la banda izquierda, esta puede ser una buena oportunidad, tiene a Ashime ahí entrando cerca del área grande, prefiere la jugada personal, viene el desborde, se recupera bien la defensora, y desvía todo el balón a tiro de esquina. Se tardó un poco en mandar ese centro, yo creo que era hacer la recepción e inmediatamente mandar el trazo al centro del área. Sí, 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 ahí se engolosina más con el balón, se gustaba más para que ese balón fuera filtrado hacia Ashime, y se hubiera perfilado sola en frente de Marisol, y estaríamos cantando a lo mejor el segundo gol del equipo capitalino. Sí, me parece porque esto se debe a que no es hábil con la pierna izquierda. Sí, 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 vemos aquí, queda un poco pasado el balón, veremos ya. El bote peligroso, ¿no? Sí, quedan ahí el bote, el bote dentro del área, pero recupera finalmente ahí cerca del área, de la línea lateral, este balón, cuando estamos viendo la repetición, viene ahí el centro bien tendido, a lo mejor ahí la portera del equipo poblano pudo haber hecho más, pudo haber salido por ese balón, pero hay momentos en los que como portero la piensas, ¿no? Y a veces te agarran en el medio camino, entonces ella prefirió asegurarse ahí en su portería. Sí, las dos defensivas poblanas que buscaban ahí el remate, brincan antes, y por eso se ven techadas por ese balón. Y nuevamente el equipo poblano saliendo en corto, está trabajando ahí un poco complicando, llega la presión ya Ashime, pero finalmente desembocan todo, con una buena finta de esta jugadora poblana, Cecilia, que hace una gran finta y termina dándole el balón a una compañera, que a la marca de dos, esta jugadora no puede hacer más. Tendrá simplemente saque de banda, bien, ahí una jugada un poco peligrosa, a mi parecer pudo haber marcado el central José Mitre, ahí un juego peligroso, y él decide que no, que todo fue limpio, termina todo el saque de banda, ya recupera el equipo de CCM bien, Consuelo haciendo la presión, sacando el balón adelante para Valeria, pero se encontraba muy sola en medio de las defensoras del equipo capitalino, y terminan dejando todo el balón en su portera, Gabriela, que hay que mencionarlo, esta portera no es muy buena con los pies, porque ya ha tenido uno que otro balón, cuando aquí recupera una jugada peligrosa, zona peligrosa, viene el disparo, al poste, travesaño, ahí la portera de CCM le echa vista, además, se tacha cuando quiere reaccionar el balón, ya la había pasado. Cuando se excede en la confianza la portera del CCM, ese balón no pasa nada, y cuando la vio rebotando el travesaño, sintió frío. Ay, mijo, dijo, ay, sí, sí, iba para adentro ahí, afortunadamente para su causa, pues termina saliendo, simplemente pegó en el travesaño, y salió el equipo poblano haciendo la presión, recupera bien por el lado izquierdo, y viene el desborde a la marca de dos, se puede apoyar con Consuelo, prefiere jugar a personal, el árbitro dice, juegue, juegue, esto es limpio, y el balón termina muerto en los pies de Majo, que se apoya ahí con su compañera, pueden salir en corto por el medio campo, y alargan, alargan de más el balón que ha recuperado, como bien mencionas, por CCM, ahí el balón termina haciendo estos pases, que mencionamos en el primer tiempo, un poco descompuestos, tienen toda la oportunidad, vienen con el balón de frente, de cara a la portería, y finalmente no lo aprovechan, aquí nuevamente una recepción mala, que termina siendo saque de banda, y vendrá en un nuevo cambio, por parte del equipo poblano. Así es, el equipo poblano ya llevando a cabo algunos ajustes, y también en el campo Ciudad de México, vemos que ya la defensiva, manda a tres jugadoras a la marca, porque no quieren un desborde más. La jugadora que abandona el terreno de juego, la número 14, Vasny García, autora del segundo gol que veíamos en el primer tiempo, después de que desborda la portera por el lado de la derecha, queda y se enfila sola en la portería, para anotar el segundo gol en ese momento. Viene aquí, viene el rechace con la cabeza, recupera Consuelo, y se apoya con su compañera, que le da una vuelta de 180 grados, para que salir jugando con Majo, y vienen ya por el lado derecho, tocando en corto, vienen nuevamente, latigazo largo, bien, buscando la espalda de la defensora, ahí lo encuentran, ahí se termina recuperando, lanza, se estira con el pie, para desviar el balón, tiro de esquina, vendrá nuevamente, cuando vemos aquí, al asistente número uno, Rubén, Rubén, desde la Ciudad de México, aquí con la bandera. Así bien, se recupera la defensiva del CCM, metiendo el pie, en medio de las piernas de la delantera poblana, afortunadamente para mandar ese balón a tiro de esquina, que aquí se cobra, viene al centro, quien remata, uy, Carlitos, ahí se estorban las propias compañeras. Sí, 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 se estorban, y finalmente el remate sale desviado, cuando vemos aquí la repetición, centro a segundo poste, finalmente salta la compañera, la primera poblana, le tapa la visión un poco a su compañera, ya lo que provoca que el remate salga desviado. 12 minutos de esta segunda parte, cuando el equipo poblano sigue ganando 4-1, todo a través de Goal Line Sports, amigos, semifinal de vuelta, desde la ciudad de Puebla, vendrá un nuevo saque lateral, a favor del equipo local, y viene la jugadora, con esta playera número 8, Cristian Barrios, que se puede, manda ahí el saque de banda, controlado bien por la defensiva, y nuevamente, no quieren saber ya nada, ya se les ve como, ya no es esas ganas, ya de buscar el empate, sino simplemente, que ya no les anoten más. No, ya es una desesperación, es demasiada la presión que sienten, las borruguitas SM, y ya no quieren saber nada, botar el balón hacia donde salga, no construyen las jugadas, y, esto lo está haciendo bien, aprovechado por el equipo poblano, que, todo el tiempo está en terreno del SM. Si, viene nuevamente aquí, apoyándose, con Consuelo, buena pinta, puede mandar el disparo, así lo hace, y sale por arriba, pero una buena intentona, por parte de esta jugadora, número 11, vemos el disparo, una buena técnica, pero pasa, un poco desviado, por encima de la portería. Si, esta vez la portería del SM, si la midió bien, no pasó nada, porque, en la jugada anterior, la veían sorprendida, ahí con un disparo, al travesaño. Viene aquí nuevamente, Puebla controlando, al ataque, tiene dos opciones, toca para la izquierda, nuevamente construyendo, tiene claro el gol, bien la salida, de la portería del SM, Carlos, una excelente intervención, ahí recostando, sobre su lado izquierdo. Si, achicando de buena forma, para que la jugadora, la delantera del equipo poblano, no tuviera espacio, el tiro, y nuevamente avisando, tocando el timbre, las jugadoras poblanas, con hambre, de más goles, no les bastan, estas cuatro anotaciones, que ya tienen, a su favor, una buena jugada, buena, buen acompañamiento, de estas jugadoras, de la nueva jugadora, Villegas, la que entra, que como aquí vemos, manda el pase, pero bien la portera, achicando, a lo mejor se antojaba, de primera, con ese tiempo, que pierde a la hora, de la recepción, le da tiempo a la portera, a Gabriela, de salir a achicar, y, y alejar toda, jugada de peligro, y nuevamente, hablábamos de que la portera, del CSM, no es muy buena con los pies, pero en la cobertura, aquí dejó ver, una excelente técnica, si una buena técnica, que como siempre te dicen, ahí o haces el Cristo, o achicas bien, tapando los ángulos, con todos los brazos, y de buena forma, aquí se te echa, la defensora, el balón sale desviado, y se pierde, una nueva, oportunidad, ahora es Mayrene Vázquez, la que se queda, con ganas, vemos aquí a la defensora, como el bote le gana, la portera, que sale con un poco de miedo, pero finalmente, el rebote sale, por la lateral, de la portería, así es, centro venenoso, con un bote, bastante extraño, te echa la defensora, y para fortuna, del CSM, el balón le queda largo, para la delantera poblana, que ya se saboreaba, ya se sobaba las manos, con otro gol, y bueno, este torneo, universitario de fútbol, viene aquí, antes, perdón, por interrumpir ese comentario, en el centro, parece una jugada peligrosa, termina controlando, de buena forma, la portera, y viene con el espejo, este torneo, universitario de fútbol, es la segunda edición, apenas, que lo hace, y lo que busca, es que todas las escuelas privadas, puedan tener otra nueva oportunidad, para alzarse con un trofeo, escuelas de Hidalgo, de Morelos, del Distrito Federal, de la Ciudad de Puebla, de la región, son las que se encuentran, en este torneo. Así es, y esto, se viene a capitalizar, perdón, por las jugadoras, de diferentes universidades, tienen más prácticas, empiezan a conocer mejor, como es el caso del CCM, que aquí viene al ataque, y para posteriores torneos, como el de Colón Dave, obtener mejores resultados. Sí, 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 vemos en esa ocasión, decíamos, las jugadoras poblanas, que se alzaron con el tercer lugar, y con este, buscan, pues, refrendar un buen año, un buen primer semestre, de este 2013, y nuevamente, Consuelo, jugadora, esta Consuelo, que es la que le da un poco de claridad, a las jugadas del equipo poblano, casi todas las jugadas, en el ataque, pasan por los pies de Consuelo, la capitana, de este equipo. Y bueno, ya aquí, vemos nuevamente, el despeje largo, largo, a tierra de nadie, bien, recupera el equipo poblano, el rebote caerá, a los pies de Marisol. Y bueno, mencionar aquí, que este equipo de Puebla, tiene una escuela de fútbol, desde que se fundó la universidad, ya hace 10 años, y desde ese entonces, el profe Frías, Alejandro Frías, exjugador poblano, exjugador de aquí, del Puebla de la Franja, pues está presente, llevando, llevando la dirección, de tanto el equipo femenil, de la universidad, como el de la preparatoria. Así es, los resultados que estamos viendo, en este juego, no son, no son improvisados, es trabajo, trabajo ya de tiempo, estrategia, conocerse, hay que recordar, que el equipo poblano, ya ha pagado, esta factura de piso, ya de repente, pasó ahí, malos ratos, y es ahora, que se encuentra, con la ventaja, 4 a 1, en partidos como este, debido al gran trabajo, que se ha llevado a cabo, como ya lo mencionabas, por personajes, como el profe Frías, y hablando de personajes, Escarlitos, agradecer a Jorge Sanela Alvear, las facilidades que proporcionas, para Gola en Sports, para llevar esa transmisión, hasta su casa señores. Un saludo, ahí a Jorge Sanela, que siempre, nos da, un buen recibimiento, como toda la comunidad, del tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, ya las acciones, de este segundo tiempo, por el lado izquierdo, buena pinta de Valeria, que se puede enfilar sola, por la banda de la izquierda, ahora se le acerca, Consuelo, prefiere la jugada personal, desborde bien, se quita una defensora, que termina recomponiendo, lanzando la barrida, y enviando el esférico, a es, parecía tiro de esquina, finalmente, termina señalando, una falta, y una barrida, por la espalda, veremos en esta repetición, que es lo que señala el árbitro, sí, aunque termina, pegando el abalón, en mi impresión, le pega primero el abalón, ya después hace contacto, con la pierna, pero el árbitro, termina marcando falta, a favor del equipo poblano, vendrá un nuevo centro, veremos si es aprovechado, el balonazo, a la olla, viene Valeria, no era Consuelo, con el remate, sale desviado, nueva jugada, el equipo poblano, sigue presionando, ya en 18 minutos, de este segundo tiempo, sí, ahí Consuelo, mide mal ese balón, porque, era un remate, limpio, no tenía nadie, a la marca, ninguna de las veces, de SSM, salió la marca, y un remate, a él le aplica, la técnica, y si no, ya estuviéramos cantando, el quinto gol, del equipo poblano, al parecer, saltaba un poquito antes, Consuelo, entonces, ya cuando viene el remate, la jugadora ya viene cayendo, y es ahí cuando ya no le puede dar la potencia, y la dirección que ella quisiera, aquí balón rebotado, que va a ganar a Shime, que se puede apoyar con su compañera, bien, en la presión, de la jugadora, número 7, Rubí Villegas, será saque de banda, saque de manos, para el equipo, visitante, vendrá nuevamente, aquí el saque de banda, que se apoya bien, con Gabi, esta jugadora, de buena técnica, aunque a la marca de 3, pues poco, poco lo que puede hacer, recupera ya, las jugadoras poblana, y un poco estropeado, nuevamente, el partido, y ya controla todo, y le baja todos los ánimos, a esta continuidad, que teníamos en el partido. Así es, vemos ya, más control por parte del CCM, por lo menos ya, están alejando al Campus Puebla, del área chica del CCM, y bueno, un partido un poquito más balanceado, ya en este momento del partido, ahí vemos como tocan atrás, con la defensiva de Campus Puebla. Y ya el, el, el profe, el profe Frías, hace un movimiento, dentro del terreno, con las mismas jugadoras, Majo, que estaba haciendo la labor de central, termina ya, habilitándola como un medio de contención, para darle recuperación, y un poquito de salida, al equipo, al equipo local. Sabemos que esta jugadora, tiene una gran pegada, una gran técnica, en su pierna derecha, y es lo que busca aprovechar, el profe Frías, con esta jugadora, que en este momento, contra el balón, y como lo vemos, como siempre busca, ese latigazo, buscando a su compañera, pero bien marcada, se encontraba Consuelo, recupera, Chime, del equipo visitante, y hay un balonazo, un rebote, que nuevamente, termina matando, con gran técnica, y quitándose, a tres contrincantes, esta jovencita, que por favor, le voy a pedir su número, cuando termine este partido, porque qué bárbaro, qué bonito juega. Sí, sí, la verdad es que qué bonito juega, qué buena técnica, bueno, aquí vemos un balón, será un saque de manos, y efectivamente, Carlitos, habrá que señalar, la buena técnica, no solamente de ella, sino de, hay varios jugadores, que aquí valen la pena, que nos permiten hoy, una tarde sabrosa, un partido, de buen sabor, Sí, y hablando de las jugadoras, que valen la pena, pues dos de estas jugadoras, del tecnológico Campus Puebla, estarán buscando, como vemos aquí, qué gran, gran, ahí el remate, el centro, en general de cuentas, no es muy bueno, pero bien, cómo se quitaba, a su marcador, y aquí vemos la repetición, bien este recorte, buscando perfilarse, con su pierna izquierda, aunque no encuentra, compañía de sí, te mencionaba, hablando de las jugadoras, con buena técnica, dos son las que estarán, en la preselección, nacional, que estarán participando, en la universidad, cuando vemos aquí, a Gabriela, que se puede enfilar sola, con la banda izquierda, viene el desborde, finalmente, la defensora, se termina recuperando, y en la banca, del equipo visitante, pide la falta, vemos la repetición, finalmente toca, toca el balón, para mí, Jorge, no sé cómo tú la veas, para mí, la defensora, primero toca el balón, y ya después, llega a impactar, contra la delantera, hasta me atoro, del coraje, Carlos, le llega por la espalda, es una falta, para mí, era un penalti, cantado, estaríamos hablando, del segundo gol del CCM, señores, para mí, a mi punto de vista, aquí vemos la repetición, nuevamente, no, ahí está el balón, ¿cómo sale? ¿cómo sale el balón? si no tocar el balón, no saldría, por el lado izquierdo, pero mira, ¿sabes quién tiene el mejor criterio? nuestros compañeros, que nos están viendo, mándenos, vea Twitter, o por Facebook, o para ustedes, esta jugada, qué les pareció, si fue penal o no, y ya ustedes tendrán, la mejor opinión, era penalti, no, no, bueno, ya al final, ¿sabes qué? hay algunos personajes, que dicen, no era penal, ¿sabes por qué? porque no lo marcó el árbitro, finalmente, es lo que cuenta Jorge, y ya no se marcó la jugada, seguimos 4-1, hubiera sido una buena oportunidad, para el equipo visitante, pero el árbitro, el árbitro central, José Mitre, determina que la jugada fue limpia, ya viene un nuevo cambio, del equipo local, el equipo poblano, moviendo las piezas, dándole oportunidad, a las jovencitas, que luego, pues se encuentran ahí en la banca, esperando su turno, en esta ocasión, si lo pueden, si lo pueden ocupar, no sé qué me sorprendió más, que no marcaran el penalti, o las referencias que ocupas, para, para marcar, este, un partido de fútbol, pero bueno, continuamos aquí, en el encuentro, entre las borruguitas, Campus Puebla, y Ciudad de México, viene, recupera bien, Majo, buscando ahí a Consuelo, finalmente, el árbitro, estromado un poco, queriendo, queriendo ser protagonista, de este partido, pero profe, déjelas jugar, este partido, es de estas jóvenes, bellas, jugadoras de fútbol, viene nuevamente, por el centro del campo, la banda izquierda, buscando el equipo, el equipo poblano, ya controla todo, mandando atrás, ya dándole más tranquilidad, a este partido, jugando ya, bajándole un poco al ritmo, también sabedoras, de que la próxima semana, ya con este resultado, estarán jugando la final, no sabemos aún, cuál va a ser el escenario, pero nos platicaba la gente, que organiza este torneo, que posiblemente, o puede ser, en el estadio Hidalgo, en el que juegan los Tuzos de Pachuca, o en el histórico Nemesio 10, cualquiera de los dos, es un escenario perfecto, para jugar una final, cualquiera de las dos plazas, es excelente, para jugar una final de fútbol, cuántas personas, en este país, no sueñan, con jugar una final, en cualquiera de esas dos plazas, Carlos Manuel, si, y es lo que te da la motivación, también para llegar a una final, a lo mejor, en otras ocasiones, en otros torneos, pues juegas en tu cancha, pero ahora una motivación extra, es llegar y jugar en un estadio, en un gran escenario, como son estos dos, estos dos estadios de fútbol, así es, y estos escenarios, los aplican, para que los propios deportistas, sepan, tengan en la mente, que pueden llegar, a conseguir grandes cosas, cuando vemos aquí, que recupera a Shime, se puede desbordar, termina chocando, con la defensora, del equipo poblano, buscaba nuevamente, Gaby, una nueva intentona, por parte del equipo visitante, pero termina haciendo en nada, aunque ya recuperan, aquí, el balón, que finalmente, un pase un poco descompuesto, y vendrá, buscaba el pelotazo largo, no encuentra nada de adelante, termina apoyándose con Majo, que le da tiempo a su compañera, de avanzar, y le regresa, le, triangulando muy bien ahí, el campus Puebla, tejiendo muy bien la jugada, el pase del CSM, muy comprometido, y es donde se origina ya, este balón, ahí veíamos, una nueva falta, llega tarde, la defensora del CSM, bastante tarde, bastante fuerte, esta falta ahí, cometiéndole un poco un golpe, en el muslo izquierdo, a la jugadora número 6, del equipo poblano, y vendrá Consuelo, a pegarle, de pierna izquierda, buscando a sus compañeras, 2, 4, 5, se acerca una sexta, al buscar el remate, viene el centro pasado, segundo poste, y se encontraba sola, la pudo ver, controlado, matado de pecho, hace una recepción, dirigida, para después mandar el disparo, prefiere de primera, con cabeza, mandar el remate, y termina siendo muy fácil, para la portera Gabriela, sí, bueno, aquí vemos nuevamente, el CSM, con una pelota tierra de nadie, desperdiciando el balón, vemos la repetición, el centro, al costado izquierdo, y tenía toda la razón, sabes que Carlos, tengo la impresión, de que quiso bajarla al centro, para que alguien pudiera, dar el último toque, sí, 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 al parecer, era lo que buscaba, finalmente, no le da buena dirección, a ese remate, y llega fácilmente, a donde se encontraba, la portera, del equipo, de la capital mexicana, Carlos Manuel, amigos de Golan Sports, qué calor, está haciendo en esta cancha, del Campus Puebla, y ya sé, pero mira, los bombones en el campo, no se derriten, siguen jugando, al fútbol, y viene aquí, la jugadora Rubi, que ya se apoya, y sale jugando con Mara, adelante, con Majo López, y ya recupera, el equipo de CSM, adelante, buscan a esta jugadora, peligrosa, pero viene a la marca, viene a la marca, la defensiva poblana, y ya todo controlado, por el lado izquierdo, vendrá una nueva salida, vienen aquí nuevamente con Mara, se apoya, y se acerca a Majo, que termina perdiendo el balón con Chime, ya las jugadoras de CSM, algunas las vemos ya, caminando, ya no tienen piernas, para buscar, este, este balón, y así nunca van a parar a la Campos Puebla, que aquí viene con una nueva ofensiva, tejiéndola, triangulando, y Carlos te dejo, si viene Valeria, haciendo bien el recorte, se puede apoyar, así lo hace, busca Majo, de primera el disparo, cruzado, y es controlado, este disparo raso, por Gabriela, le faltó ahora sí, un poco de la técnica, que nos ha mostrado, Majo López, en este disparo, bien aquí el CSM, con un pelotazo, viene al ataque, y bien la defensiva de Campos Puebla, ahí atravesándose, en esto que parecía, una descolgada del CSM, bien la defensora central, del equipo poblano, cuando aquí ven la repetición, como Majo, se quería llenar de balón, pero no le da de buena forma, ahí le falta un poco de potencia, en el remate que hacía, con el empeine, la jugadora poblana, y del otro lado también, equipo visitante, desaprovechando, Jime, una buena oportunidad, que tenía, pero llega bien a la marca, Cristian, Cristian Barrios, con este número ocho, y vendrá, un nuevo saque de esquina, y son solo cuatro jugadoras, visitantes, cinco ya, se suma una, se suma una, al remate, viene aquí, el centro, balón rebotado, y termina sacando, este esférico, buscando el contragolpe, del equipo poblano, veremos, si le pueden dar velocidad, buscan adelante, a Valeria, mete el cuerpo, recupera el balón, y se puede enfilar, a una jugada importante, cuando vemos que azota, de fea manera, veremos, si no, si no se lastima, aquí la repetición, como le mete, en la zancadilla, termina tropezando, mete un poco las manos, pero si se lleva, unos cuantos kilos, de pasto a la boca, si, Carlos, para mí, que era fácil, fácil, una tarjeta amarilla, mínimo, aquí el árbitro, no sé si no trajo las tarjetas, se le olvidaron, no las quiere sacar, no las conoce, pero esto Carlos, era de tarjeta amarilla, porque era una falta artera, si, el reglamento, te lo dice, falta por atrás, y menos, cuando ya el balón, se encontraba muy adelante, eso era mínimo, una tarjeta amarilla, cuando vemos aquí, a Shime, que al parecer, ya se encuentran, ya en los calambres, y el calor, la pesadez de la cancha, les empieza a cobrar, a cobrar, a este equipo visitante, pero ya, las poblanas que cobran, después de que se levanta ya, la compañera, del equipo visitante, que en esta ocasión, visten con una casaca verde, viene bien el desborde, por el band, por la banda izquierda, viene, se quita bien, desparrama la defensa, que se va en banda, con esa barrida, una buena técnica de desborde, que tienen estas jovencitas, que las vemos, la mayoría de ellas, muy habilidosas Jorge, así es, muy habilidosas, y con buena idea, de lo que quieren hacer, quitarse una o dos jugadoras, tocar inmediatamente, cuando aquí vemos, nuevamente la ofensiva, del Campus Puebla, bien la portería, al CCMI, cerca la bala, Carlitos, ahí veíamos, un buen remate, por parte de Campus Puebla, la repetición aquí, Majo, que busca Valeria, que finalmente encuentra, el rebote, es nuevamente, para el número seis, y el balón, que le pasa, rozando al poste, le va quitando pintura, y lentamente, pasa, por afuera, de la portería, pero ya son tres, los anuncios, de este equipo poblano, y la verdad, pues no recuerdo, ninguno, en este segundo tiempo, del equipo visitante, alguna jugada, que digas, pues que tuvo en problemas, a Marisol, la portería, la del penal, tínicamente, no, bueno, ahí tú, que sigues diciendo, que es penal, pero bueno, para los conocedores de fútbol, sabemos que, que le llegó primero a la bola, y viene, ahora el equipo, al equipo poblano, terminan sacando, ya las papas del fuego, el equipo, CCM, que en esta jugada, se acompañan bien, el pelotazo largo para Chime, que se quita, a la defensora, viene la triangulación, nuevamente, se puede apoyar, viene, buscaba la pinta, el disparo, se tardaron, demasiado, y ya son, ya son seis, las jugadoras poblanas, que estaban defendiendo, y dejaron ir, Jorge, una oportunidad de oro, estas jugadoras, ahora si les faltó ambición, a Chime, que se pudo haber, enfilado sola, en la portería, y termina, apoyándose con su jugadora, le da tiempo, a las defensoras, del equipo poblano, que se recuperen, y se pierde, una jugada, que sería la segunda, importante, en este segundo tiempo. Así es, cuando vemos aquí, nuevamente un centro, por parte del CCM, que ya es, controlado ahí, por la defensiva poblana, efectivamente, Carlos, se engoló, sinón de balón, ahí era, tirar de primera instancia. Sí, igual ya, espera el balón, son estas jugadas, que se van desaprovechando, que una a una, vemos ahora sí, una buena técnica de Chime, manda el disparo, y pasa por arriba, por poquito, nada más, este balón, vemos la repetición, buena forma, que controla con el pecho, manda el disparo, ahí la jugadora, número 13, del equipo, del equipo poblano, en la que habilita, a la delantera, a la delantera visitante, y el balón, simplemente, termina por arriba, de la portería, hubiera sido un poco más suave, el disparo, con un poco menos de fuerza, y estaríamos cantando, el segundo gol, ya, después de que hicimos el comentario, de que no habían tenido, ninguna oportunidad, de clara de gol, al parecer, nos escucharon, se pusieron las pilas, y ya, ya son dos, en este, en este segundo tiempo. Así hay una jugadora, en el césped, el árbitro interrumpa el partido, cuando aquí vemos, nuevamente, ahí sí, se traban, ahí es un choque, ya, ahí con las espinilleras, y veremos, que es atendida, ya aquí el equipo local, apoyando también, deportivamente, a las jugadoras visitantes, que vemos, cómo se, cómo se lamenta la jugadora, y aquí, al profe Frías, dándole consejos, a sus jugadoras, que también ya se encuentran, más relajadas, un ambiente tranquilo, el que se vive, en la banca local. Así es Carlos, si parecía, pareciera que las jugadoras, del CSM, escuchaban nuestro comentario, efectivamente, por aquí escucharon, ah, no hemos atacado, ahí te van dos, tres padrino. Ah, que no hemos atacado, bueno, ahí te voy a enseñar, y bueno, ya son 32 minutos, este segundo tiempo, 4 a 1, el marcador, en este partido de vuelta, semifinal, del torneo universitario, de fútbol, desde la cancha, del tecnológico, de Monterrey, Campus Puebla, sale jugando en corto, bien la presión, del equipo visitante, aunque termina recuperando, la jugadora poblana, que se apoya por el lado izquierdo, atrás tiene a su compañera, prefiere con el centro, y llega con Consuelo, que busca hacer una recepción dirigida, no le sale de la forma que deseara, y termina apoyándose del lado derecho, busca nuevamente con Consuelo, se juntan estas dos jugadoras, termina bien, marcando la mediocampista, del equipo capitalino, aunque ahí, se le viene un poco la noche, y termina perdiendo el balón, Consuelo espera, que lleguen sus compañeras, para apoyarse, ahora la jugada, corre por la banda de la izquierda, atrás Consuelo nuevamente, jugadora importante, capitana de este equipo, veremos aquí a la jugadora poblana, si puede venir con el desborde, bien la marca de la defensora, nuevamente Consuelo, mandando el centro, un balón un poco flotado, que recupera el equipo, el equipo local, que sigue buscando anotar, aunque aquí la defensora, bien, termina, sacando el balón, aunque, bien, cerrando las filas, este equipo poblano, adelantando, adelantando las líneas, vemos aquí el disparo, que controlado, bien, recorre, la portera, del distrito federal, la portería, es Gabriela, finalmente, la que se queda, con el balón, así es Carlos, aquí vemos, ya este, el balón nuevamente, mano de la portera, el Campus SM, se está cansando, más, por una sola circunstancia, Carlos, y con esta jugada, viene el rebote, de cabeza, Valeria, aprovecha, gol, un gol, de Valeria Hernández, camiseta, número 10, marca, el 5 por 1, al 34, del segundo tiempo, así es Carlos, ahí veníamos, una pelota, que parecía perdida, se aviva la delantera poblana, el toquecito, y gol, gol, golazo señores, aquí, por parte del Campus Puebla, y Valeria, Jorge, tiene nuevamente, un hat trick, lo hizo en la semifinal de ida, ahora lo recupera, y el árbitro dice, se acabó, las poblanas, a la final del torneo, universitario de fútbol, marcador, 5 a 1, global, un impactante, 10, 10, escandaloso, contra 1, gran juego, esta tarde, desde el Campus Puebla, amigos, nosotros nos despedimos, esperando que nos sintonicen, más adelante, Jorge, nos vamos. Señores, muchas gracias, esto es Go Line Sports, lo esperamos, hasta la próxima. Viene nuevamente la defensiva, y salen corto, buscando a Shime, se apoya de buena forma, de primera, ahí la quería hacer de lujo, yo creo que en este momento, el equipo visitante, no está, que buen recorte, veíamos ahí, de la jugadora Poblana, el equipo visitante, no está en momentos, para estar haciendo jugadas de lujo, sino tienen que salir, con balones seguros, buscando a sus compañeras, ahí adelante. Así es, anteriormente veíamos, una jugada nuevamente, fuerte, y un choque de rodillas, otra vez, cuando vemos, al equipo de Campus Puebla, en el ataque. Y bueno amigos, invitarlos, a todos los que nos sintonizan, esta tarde, vemos aquí el centro, buscaba a Valeria, bien rechazado, por la defensiva, invitarlos también, a los demás partidos, que vamos a tener, a través de Go Line Sports, cuando viene aquí el disparo, de primera, que busca, sale al centro, y controla, muy bien, la portera capitalina, vemos aquí el disparo, invitarlo, a todos nuestros amigos, a que nos sigan, en las transmisiones, tenemos finales, finales ya, de la UFAMO, intermedia, final, también otras jovencitas, desviado, tenemos nuevamente, tiro de esquina, el primero en este, segundo tiempo, cuando vemos la repetición, cómo es, cómo es que pierde el tiempo, al final, también le da un poquito de miedo, al ver, al ver que ya, le venía la barrera encima, y sale un disparo, que controla fácilmente, Marisol, si, igual le dio un poquito de miedo, ver los tachones, ya cerca del pecho, yo creo cualquiera, se le daría un poquito de frío, y veremos aquí, nuevamente, mandan, dos, tres, cuatro, cinco, cinco al remate, y Consuelo, no, es Selene, la que queda ahí, al borde del semicírculo, veremos, qué es lo que manda, a ver, veremos la jugada, primer poste, a lo mejor un desvío, viene al manchón pelán, buscando a Valeria, los rebotes ahí en el área, sáquenla, buscaba ahí, se le pasa en medio de las piernas a Consuelo, y vendrá el equipo del CSM, que buscaba el contragolpe, finalmente controla, de buena forma, el equipo poblano, pero en otro deporte, fútbol americano, también la liga femenil extrema, de fútbol americano, estará teniendo sus finales, y el equipo de México, el que nos va a representar, la universidad, va a estar jugando, el segundo partido, y lo vamos a tener aquí, a través de Golan Sports, así es señores, damas y caballeros, el mejor deporte, aquí en Golan Sports, el mejor deporte, lo haces tú, este partido, en contra de Lituania, una de las selecciones poderosas, veremos si puede refrendar, este tercer lugar, que consiguió en Shenzhen, hace dos años, y mientras vemos aquí, el centro, por parte del equipo poblano, hay un remate, se complican un poco, finalmente, el árbitro, marca un empujón, por la espalda, y vendrá, tiro directo, a favor del equipo, del campo, Ciudad de México, la repetición, ahí vemos, como Majo, al final, a la hora de elevarse, termina, trompicando, a su defensora, y ya se marca, y ya están, reanudándose las acciones, ahí, se le venía la noche, ya estamos de vuelta, amigos, segundo tiempo, y vendrá a mover el equipo local, pita el árbitro, ahora es cuando, Chile Verde, ponle sabor al caldo, en este segundo tiempo, marcador, 4 a 1, global, 9 a 1, a favor del equipo poblano, vemos Jorge, las jugadoras, las mismas que terminan, en primer tiempo, son las que ingresan, en este último. Así es, no hubo cambios, y vemos como aquí, las borritas, Campus Puebla, ahí, con las casacas azules, vuelven, con la mentalidad, de seguir metiendo goles, ellas, para ellas, el partido sigue 0 a 0, hay que seguir atacando, hay que seguir anotando, esa es la mentalidad. Veremos si, si el entrenador, el profe de Frías, termina por darle, un poco de variación, a sus jugadoras, darle un poco de, de descanso, a las jugadoras importantes, para ya con este marcador, ahora sí, abultado, pues puedan, estar en buena forma, para el final, cuando viene aquí el desborde, buena forma, buena técnica, mandaba ahí el centro, Xime, buscando el rebote, para el campus central de México, y un tiro, que finalmente, es desviado, por esa gran barrida, de la defensora poblana, y cae a las manos, de Marisol, que sale jugando, ahí en corto, por la banda izquierda, con su compañera, así es, al parecer ahí, en la recepción, pierde un tiempo, y es cuando, la oportunidad, la defensiva, de llegar a hacer esa barrida, si llega al cierre, perfecto, la defensora, aprovechando, el mal control, que hizo, que hizo su rival, y vendrá ahora, la nueva oportunidad, de este equipo poblano, ahí en la marca, llegaba Selene, finalmente, el equipo, de la Ciudad de México, buena forma, ahí con el muslo, matándole el efecto al balón, y saliendo, una buena jugada, un buen pelotazo, techando la defensora, y ahora si viene el desborde, por la banda izquierda, puede mandar el centro, así lo hace, centro,